Hola chicos, soy José Girón, vivo en Honduras, y me gustaría comentarles mi experiencia con OpenWayners. Primero, ¿cómo llegué a la plataforma? Pues bueno, yo tengo un amigo el cual en uno de sus proyectos de trabajo tenían que presentar una aplicación Android, era algo simple, pero la aplicación tenía que consumir un web service. Mi amigo ya tenía montado toda la parte de backend, ya todo estaba funcionando, pero él no sabía cómo hacer la parte de la aplicación de Android, pues entonces yo le dije, no, yo te puedo ayudar. Pero para ese momento yo había tocado muy poco Android Studio, pues decidí buscar información en internet. Me topé con la página de OpenWayners, y me pareció muy interesante que aparte de tener el curso de Android, también tenían como mucha formación en la parte de Java. Yo en ese momento sentía que tenía bastantes carencias, muchos temas los cuales yo no manejaba al 100 para colocarme o para decidir programar en Android. Pues bueno, tomé la suscripción de OpenWayners, hice el curso de Java 8, luego del curso de Java 8, hice el curso de programación con Android, terminamos la aplicación. Me pareció genial que con dos cursos, la persona que había tocado poco más de programación, más allá de lo que la universidad te enseña, logré terminar la aplicación. He sacado HTML5 y CSS3, Responsive Design, curso de maquetación web con CSS. En el momento que surgió lo de la aplicación con Android, yo estaba pues por dejar mi antiguo empleo. Yo tampoco había tenido como la oportunidad de especializarme en algo. Cuando tomé los cursos de OpenWayners, dije, no, hagámoslo. Gracias a eso pude cambiar de trabajo. Sé que hay muchas plataformas de formación por internet, pero creo que una de las que ofrece las bases más sólidas y que tiene las personas más capacitadas y una plataforma más intuitiva, creo que es OpenWebners. Le diría al resto de alumnos que si quieren aprender educación de calidad, apúntense a OpenWebners. Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias.